Así se encuentra el puente de la avenida Ciudad de Cali con carrera primera, pese a la promesa que hace varios meses hizo el alcalde Rodrigo Guerrero de entregarlo a principios de diciembre. Incluyendo pues todas las obras adicionales que va a tener. Va, me cuenta el ingeniero, la idea es que el puente esté funcionando para el 7 de diciembre, día de las velitas. Obras complementarias se van a hacer en un mes o mes siguiente, pero va a estar ya funcionando. Para Luz Betty Borrero, veedora ciudadana, los retrasos en la construcción de este puente, que inicialmente tuvo un costo de 29 mil millones de pesos, se deben a las improvisaciones de la alcaldía a la hora de ejecutar las mega obras. Esta es una de las consecuencias de las imprevisiones con las que se realizaron y se sacaron al cobro estas obras por valorización. Desafortunadamente, quien tiene que asumir los costos, los sobrecostos, por esto, es la ciudadanía. Lo más preocupante para esta veedora es que con Albías, la firma constructora, ya había presentado irregularidades en las obras ejecutadas, como en el puente de la calle 70 con carrera octava, que a tres meses de construido empezó a caerse a pedazos, sin ningún control por parte de la alcaldía ni del consejo municipal. Hace parte de corregir esas inequidades y estas injusticias que asuman la responsabilidad de los funcionarios, el anterior alcalde, el actual alcalde, los anteriores secretarios de infraestructura y valorización y los que ha tenido esta administración, y por supuesto, los concejales de la ciudad de Cali. Los caleños aseguraron que es indignante que los incumplimientos del alcalde estén perjudicando a miles de ciudadanos. Si quedó entregado el 7, ya no se concluye. Ahora quién sabe cuánto más tiempo se irá y el presupuesto se va a crecer el enano. Los perjudicados siempre somos nosotros los usuarios, porque siempre dicen, sí, le vamos a entregar en tal tiempo y nunca lo cumplen. Pero le pedimos al alcalde que por favor entregue eso rápido, que se dé bien a afectar la movilidad. Los caleños siguen en la incertidumbre sobre la fecha de entrega de esta, una de las mega obras más importantes de la ciudad, a pesar de que el alcalde había prometido su inauguración para el 7 de diciembre, solo que no especificó de qué año.